¡Bienvenidos amantes de las waifus hijos panchos basados en personajes históricos y del mito! ¡Ey! ¡Cuánto tiempo! ¡No! ¡Este! ¡Este video! ¡Este video! ¡Es lo que estaban esperando! Eh... Nadie. Absolutamente nadie. ¡Bueno! Este es un video que estoy seguro que solo 100 personas irán a ver con algo de suerte y de las cuales solo 3 van a seguir dándome dinero. Pero aún así quería dar una actualización. ¿Por qué? Primeramente quiero disculparme profusamente. Lamentablemente me organicé con el culo y la primera vez que los chocolatitos salieron sencillamente a los 6 meses se fue al carajo. La gente que me estaba dando dinero les quedé de ver muchísimas cosas. Muchos de ellos ni siquiera tenían contacto a veces con esas personas y nunca me pidieron lo que querían. Entonces terminé abandonando muchísimas cosas que había prometido que iba a hacer. Pero esta vez estoy no solamente en un modo super más chill porque ya subo los videos que quiero, en la forma que quiero y en el tiempo que quiero sino que ya no me preocupa tanto los números. Solamente quiero pasar un rato tranquilo y disfrutar con ustedes. Por ello quisiera volver a reestructurar los esquemas de los chocolatitos a algo más simple, algo que creo que sí puedo cumplir y que pues a más de uno tal vez le pueda gustar. Ah, y esto es un comentario muy importante. Si tú has sido chocolatito alguna vez, todo esto es retrocompatible. Si alguna vez fuiste chocolatito, todos estos premios se te van a dar ahorita. Porque siento que sería injusto. Sería injusto la verdad que alguna vez me ha apoyado y que por alguna razón no pude hacer pues lo que debía haber hecho. Así que vamos a empezar hablando de qué son los chocolatitos. Los chocolatitos son la opción de membresía del canal. Actualmente existen solo cuatro precios y así lo voy a mantener. Que son 20 pesos mensuales, 30 pesos mensuales, 50 pesos mensuales y 100 pesos mensuales. El equivalente de tu país no me importa. Si le das clic a miembro te sale. Así de sencillo. El chiste es que son tres niveles de los cuales van a recibir una membresía. Van a recibir unos íconos, los cuales tal vez vaya a actualizar en unos cuantos meses. Y pues principalmente van a recibir ahora sí ciertos beneficios. Únicamente cabe mencionar que para recibir todos estos beneficios es obligatorio que te unas al Discord del canal. Así es, hay un Discord del canal del cual casi no participo porque soy muy poco activo en las cosas. Pero quiero cambiar eso y si veo un movimiento en el Discord me voy a motivar a quedarme en él. Por ello, primero antes que nada si fuiste chocolatito te imploro que te metas al Discord del canal y me lo hagas saber. Segundo. Las siguientes calificaciones son. Primeramente, chocolate amargo para los 20 pesitos. Que qué es lo que nos van a dar, qué es lo que sueles va a dar. Primeramente recibirán su nombre grabado en el mural de honor, el cual va a estar en todos los videos al inicio. Cuando presente el título del video va a ponerse el mural del honor. Esto van a ser 10 segundos de cada video que seguramente todos van a brincar. Pero durante esos 10 a 15 segundos todos los que me hayan dado alguna vez van a aparecer en el mural del honor. Segundamente van a recibir los emblemas del canal. Los cuales indican cuánto tiempo has estado apoyando al mismo. Tenemos a muchos super oriones, así que de verdad espero que lleguemos algún día a tener más super oriones todavía. Pero bueno, cosas. Seguramente tenemos que todos los que me donan van a poder ver 24 horas antes los videos. Esto ya es una realidad, así lo voy a realizar y así se va a quedar. ¿Por qué no lo he estado haciendo antes? Porque no tenía el valor de atrasarme una semana más con el contenido. Hoy en día puedo decir, pucha al diablo, me va a tardar una semana más en subir video. Pero a cambio van a recibir ustedes el contenido 24 a 48 horas antes. Ahora bien, para los chocolatitos amargados que son los de 30 pesitos, obviamente reciben todo lo anterior junto a acceso anticipado a los guiones, acceso anticipado a los audios originales con toda esta clase de bloopers y acceso a las votaciones para las temáticas de directos con prioridad. Hay que entender una cosa que voy a explicar más adelante, que es cómo se va a manejar el canal actualmente, pero por el momento vamos a dejarlo en que van a poder hacer votaciones para saber qué vamos a hacer en los directos. Para los de 50 pesitos, recibirán un diseño personalizado en lugar de tu nombre. Va a tener un diseño que va a unirse al mural del honor dibujado por su servidor. Acceso a los podcasts multitemáticos y se podrá votar por los temas de estos podcasts. Todos estos podcasts van a ser un contenido exclusivo para ellos, que van a estar una semana ocultos para cualquier miembro, pero bueno, eso tendría que aclararlo. Los de 50 pesitos van a poder decidir cuáles son los temas o van a poder darme ideas para los temas, pero cualquiera que sea miembro va a poderlos ver una semana antes. Posteriormente, aquellos que no sean miembro van a poderlos ver una semana después. Así voy a tener como que un video de reserva, por así decirlo, así bien chulo para mí. Y por último tenemos a los de 100 pesitos, a los chocolatitos dorados. Ah, sí, los de 50 pesitos son los chocolatitos blancos. Me gusta el chocolate blanco. Los chocolatitos dorados van a recibir primeramente todo mi respeto y cariño, como siempre. Y, por supuesto, como debe de ser, un video a elección. Este video a elección puede ser un video editorial. Tenemos varios ejemplos en el canal que voy a poner en la descripción del video para que puedan ver cuáles son los ejemplos que sí llegué a realizar. Porque hay algunos que nunca me pidieron un video personalizado y otros que sencillamente nunca salieron. Pero acá el problema fue que yo había dicho la vez pasada que podían ser una vez al mes. Y eso fue lo que me mató mentalmente. No. Una vez, el chocolatito dorado es para que lo pagues una vez. Y si me quieres seguir dando, adelante. Pero es para que lo pagues una vez, pidas tu video y ya está ahí. Solamente es intercambiable por un solo video o por cuatro shorts. Puede ser un directo también. Eso ya tú lo decidas. Puede ser cuatro shorts, un video o un video. Ahora bien, ¿cómo va a funcionar el canal de ahora en adelante? Primeramente, las temáticas van a seguir siendo las mismas. FGO, Genshin, gachas, videojuegos y anime. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me gusta y yo voy a hablar de lo que yo quiera. También, ahora vamos a tener un segundo canal llamado el Cronogato de Strudel. El cual va a subir shorts, historias y cositas random que yo quiera hacer. ¿Por qué? Porque quiero. Así de sencillo. Quiero hacer este segundo canal donde voy a empezar a subir todo el contenido que aquí no tiene repercusión. Por eso es que van a ver que hay muchos videos que tuvieron menos de 100 reproducciones que van a empezar a desaparecer de este canal. Y que los voy a empezar a trasladar a este nuevo canal. ¿Por qué? Porque quiero ver si en algún nuevo canal que tenga sangre nueva, atrae a nuevo público. Esa es la mecánica. Vamos a ver qué pasa. Igualmente, tengo un nuevo canal de TikTok. Sí, lo sé. TikTok. Donde estoy subiendo principalmente los shorts. Si quieres apoyarme o te gusta, pues, scrollear en TikTok. Adelante, ahí lo puedes ver. Y finalmente, lo que muchos se preguntan. ¡Shuu! ¿Qué pasó con los directos? Bueno, la verdad es que sí quiero hacer directos. Me gusta hacer directos. Y por eso volverán los directos. Estos van a ser una vez cada dos semanas. Con algo de suerte, una vez a la semana. Pero por lo menos puedo asegurarles que una vez cada dos semanas va a haber directos. Y estos van a ser los días sábado de 8 a 10 de la noche. Religiosamente, hora México. Ahora bien, si no hay directo, ¿qué va a pasar? Pues, tal vez, grabe algo con alguien y va a suplir ese lugar. Pero de que va a haber algo de contenido largo de 8 a 10 de la noche. Todos los sábados voy a intentar. No todos los sábados. Los sábados cada dos semanas lo voy a intentar. En raras ocasiones se podrá hacer directos los domingos en la noche. En ese caso que vaya a haber directos los domingos en la noche. Se les hará saber y posiblemente su temática sea algo muy simple. Como jugar un videojuego. Jugar un gacha. Jugar Guardian Tales o algo por el estilo. Esos son los directos que van a hacer los domingos. Y que no van a ser prometidos ni seguidos. Ahora, los directos que van a hacer los sábados van a ser temáticos. Vamos a hablar de algún tema. Vamos a tener una discusión para todos los que llegan a hablarlo. Por ejemplo, el más próximo va a ser acerca del tema del mucho texto. Voy a leer los comentarios que me dejaron. Vamos a discutir a ver qué pasó. Y vamos a ver qué conclusión llegamos. Entonces, para tratar de resumir todo esto. Primeramente, mil gracias a todos los que me han estado apoyando. Me estuvieron apoyando por mucho, mucho tiempo. Es sorprendente que hasta el día de hoy siga recibiendo dinero de parte de los Chocoratitos. Pero quisiera, ahora sí, devolverles todo este cariño. Devolverles todo este apoyo. Y quisiera ver si de casualidad hay alguien por ahí rezagado que quiera volver a este hermoso. Así que, con la promesa de que va a haber un video semanal, a veces dos, va a haber entre uno a cuatro shorts semanales y un directo cada dos semanas. Quiero hacer la promesa de a ver qué chingados va a pasar. Ahora bien, este contenido va a ser inmediato. Lo más probable es que empezamos a partir del 15 de noviembre aproximadamente a subir contenido de esta forma. Justamente con este video. Así que, sin más por el momento, caballeros. Un fuerte abrazo, una nalgada o holotera. Y espero de verdad que los convence de alguna manera a apoyar este lindo canal. ¡Oh! Es cierto, se me olvida. Tengo una página de Ko-fi y tengo también para que me puedan dar directamente por PayPal. Si ustedes no quieren volverse Chocolatitos, pueden pagar el equivalente. Y es mi preferiría que lo hicieran. El equivalente a PayPal o el equivalente al Ko-fi. Y yo les voy a dar los beneficios en Discord. Porque si se dan cuenta, los beneficios no es tanto que sean en YouTube. Sino que van a ser en Discord. Igual, los videos van a estar ocultos. No van a ser, pues, únicos para miembros. Sino que van a estar ocultos. Y los enlaces van a estar en los canales de membresía en Discord. Entonces, ahora sí. Sin más, me despido, caballeros. Un fuerte abrazo. Bye, bye, su. ¡Uh!